Verónica, por favor, por favor, te pido que no digas nada. Ah, ¿de que te metiste con mi mejor amigo teniendo novia? ¿O de que te acabas de casar y eres gay? Algunas traiciones... Todos estos años, haciéndote pasar por mi amigo, ¿eh? A ver, a ver, compadre. ¡Suéltame! ¡No me digas nada! ¡Eres un...! Ya no se podrán ocultar más. Ya sabes, ¿no? ¿Es él? ¿Pachuco Spadinto? ¡Únete a esta Junta de Vecinos! Hoy, 8 y 30 de la noche, en América.